En el municipio de Sotomarchan, en Boyacá, encontramos un monumento nacional de gran valor histórico y cultural. Es el convento del Santo Exeomo. Así que acompáñenme a hacer este recorrido y conocer su historia de más de 400 años. En Sotomarchan, además de comer delicioso y de disfrutar de esos paisajes que nos dejan sin habla, también podemos venir a visitar uno de los conventos a los que más vienen las personas y en donde hay una reliquia religiosa que fue traída de Roma y que además guarda muchísimos secretos y milagros. Padre Arturo, bienvenido a Ruta 13. ¿Cómo ha estado? Cuánto gusto. ¿Cómo están todos? Padre, cuéntenos en dónde nos encontramos. Estamos en el monasterio del Santo Exeomo, en una región hermosa cerca de varios pueblos que hacen parte de una ruta turística muy visitada y querida por los colombianos. ¿Cuál es la historia de este monasterio, del convento del Santo Exeomo? El monasterio empieza su construcción en 1620. Eso nos dice que está próximo a cumplir 400 años. La importancia que tiene este monasterio, que es monumento nacional, bien de interés particular para la nación, la tiene por tres motivos. Un motivo histórico, un motivo religioso y un motivo cultural. El monasterio coge, tiene las huellas de épocas prehispánicas, hispánicas, republicanas, de las guerras de independencia, de las épocas más contemporáneas y las épocas modernas. El sitio históricamente es importante porque, además de lo ya narrado, fue visitado por Simón Bolívar en búsqueda de recursos para la batalla del puente de Boyacá. Padre, ¿cuáles son esos milagros que hicieron que la imagen del Santo Exeomo se hiciera tan famosa? Bueno, al ser la misma imagen del Cristo, ya de hecho, eso tiene una primacía dentro de toda la construcción de lo religioso. El principal milagro que yo personalmente le atribuyo es que este convento, bajo su patrocinio, lleve casi cerca de 400 años. Padre, además de venir uno a disfrutar y conocer toda la estructura del convento, de la iglesia, la imagen del Exeomo, ¿qué otra cosa se puede apreciar acá? Es un sitio con un carácter especial. Quienes vienen en búsqueda, a veces, de descanso y de esparcimiento, se impresionan al ver un lugar tan hermoso que conserva cosas tan nativas y tiene un espíritu que genera paz, calma. Algunos se sienten con una inspiración que los lleva a la contemplación porque es de mucho silencio, tiene hermosos paisajes en sus alrededores. El sitio realmente es encantador. Padre, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Tiene algún valor entrar al convento? El monasterio está muy cerca de Villa de Leyva. También hay un desvío por la vía de Suta Marchana hacia Santa Sofía. Los turistas hacen un aporte de 5 mil pesos, los niños de 3 mil pesos, para el sostenimiento de este lugar. Y para proteger también este lugar tan valioso para nuestra historia. Padre, la invitación a todas las personas para que vengan a visitar el convento del Santo Exeomo. A todos los colombianos, a todos los extranjeros, a todas las personas de la región, decirles que estamos en un sitio que nos pertenece, histórico por todo lo que contiene, hermoso por todo lo que significa un patrimonio de cerca de 400 años en nuestro país, un sitio que merece ser conocido, guardado, reconocido. Muy bien, Padre Arturo, mil gracias. Ya lo vieron, todos invitados a venir a este sitio, a encontrarse nuevamente con esa parte espiritual y a conocer también mucho de la historia que alberga este lugar. Nosotros seguimos en Suta Marchana, conociendo más de la historia y de los planes que hay en este municipio. Para todos los que quieren que Ruta 13 los visite en su municipio o participemos en sus fiestas y festivales, simplemente nos escriben con el numeral Ruta 13 en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Y ahora nos vamos para el meta, a conocer la Hacienda La Marsella, un lugar en donde podemos hacer ecoturismo y además vivir en carne propia todo el folclore llanero y de la mano de su cabrestero. Marsella es una hacienda ganadera enfocada al ecoturismo con actividades de llano y actividades de aventura. Tiene como fin principal manejar la cultura, la aventura y el medio ambiente. Siempre pensamos en que hay que mostrar nuestra cultura y nuestra cultura está en música, en baile, está en el llano, en la ganadería y además en la aventura también porque es parte de nuestra forma de distraer al turista donde deje algo la adrenalina y pueda descansar en medio de un buen ambiente. Marsella tiene actividades, como les decía, de llano y de aventura. En actividades de llano tenemos cabalgatas ecológicas, cabalgatas nocturnas, cabalgatas del amanecer llanero, cabalgatas de recogida de ganado, travesías de llano, trabajos de llano. Adicional hay caminatas. También tenemos actividades de aventura como el canopy que va en la misión Delta 1, el viaje de lo desconocido que va al río El Cacique y tenemos el buggy serrero que visita cuatro mundos que son los bovinos, los equinos, la orinoquía y los búfalos. Adicional también tenemos el rapel y hay otras actividades que son ya para grupos, son corporativas como los realities de integración o los secretos del caporal. Un mundo hecho aventura, yo aquí lo estoy mencionando por eso amiguitos míos ya que nos están visitando venga pa' que la pasemos, de verdad sigan gozando en Hacienda Parque Marsella estamos disfrutando actividades ya se las estaré nombrando tenemos un buggy serrero por ahí la pasa paseando cuatro mundos naturales ya se lo estaré nombrando en lo que camina el buggy por eso lo estoy invitando unas lindas cabalgatas para seguir cabalgando por diferentes caminos como me están escuchando escucha amiguito mío para que esté visitando Hacienda Parque Marsella pa' que sigan disfrutando el río del Cacique amigo es para irse relajando bajan por unas donas, ahí seguimos disfrutando allí se miran las aguas que el río nos está brindando para pasarla muy bien, claro yo lo estoy nombrando también mil 600 metros para aquí seguir volando esa es la misión Delta o el Cano, pues se está llamando y por eso paisanito a todos estoy invitando vengase para Marsella para seguir disfrutando bueno las actividades, no, es familiar, pueden venir dos, tres personas 10, 100, 200 en actividades que hacemos individualmente son actividades que la pueden hacer niños desde los tres años en adelante ya hay otras limitaciones que pues obviamente no van con la actividad como señoras embarazadas, problemas con columna pero de lo contrario de tres años en adelante pueden hacer actividades y pueden disfrutar de ellas con todas las medidas de seguridad y pueden estar tranquilos los papás que sus hijos van a disfrutar de ellos El trabajo de Llano obviamente ve lo que es la cultura con la ganadería el cuidado con los animales cada día va cambiando todo, ya no adentro, antiguamente era más duro el trabajo cada vez va haciendo más pequeños los atos y va habiendo un movimiento menor de ganado y un mejor trato y de igual forma pues obviamente aprendemos a enlazar, a montar a caballo y a disfrutar de la naturaleza los huéspedes de Marsella pueden estar en el ordeño en las horas de la madrugada a las 5 y media de la mañana tienen ordeño y a las 6 de la mañana hay una caminata para los huéspedes nosotros tenemos hospedaje, como les estaba contando manejamos cabañas, habitaciones, junglas y camping y tenemos un restaurante con un menú bastante amplio y manejamos la gastronomía obviamente de nuestra provincia una persona para que esté aquí en la hacienda y haga prácticamente todas las actividades o en su mayoría que son las que puede pasar en un día con 120 mil pesos queda full de actividades Marsella está ubicado en el kilómetro 15 por la vía que conduce de Villavicencio a Puerto López tenemos una extensión de 160 hectáreas donde manejamos todo aquello que es la cultura, la aventura y el medio ambiente los invitamos a que vengan a visitarnos para que disfruten con su familia, sus hijos es una hacienda que no maneja bebidas alcohólicas, que no maneja música ni televisión la idea es desconectarlos de ese mundo interior a que vengan al campo a disfrutar con nosotros Ruta 13 es el programa que de lunes a viernes a las 11 de la mañana los lleva a conocer lo mejor de nuestra región si no alcanzan a vernos pueden buscarnos a través de nuestro micrositio en la página web www.canal13.com y seguimos con más de Ruta 13 acá en el Canal 13 de esto se trata Ruta 13 de llevarlos a ustedes a conocer y a disfrutar la mejor gastronomía los planes turísticos y culturales y a conocer los personajes más emblemáticos de nuestra región recuerden que si quieren que nosotros también vayamos a visitarlos a sus municipios y conozcamos y celebremos con ustedes sus fiestas y festivales pueden invitarnos a través del numeral Ruta 13 en nuestras redes sociales o escribiéndonos a nuestro correo electrónico también queremos saber qué piensan si les gustó este programa y lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro Twitter arroba canal 13 o a mis redes sociales nos vemos en una próxima oportunidad con más de Ruta 13 chao chao Chau! 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión